¿Los Teletubbies tienen hijos? En el reciente reboot de los Teletubbies, mucha gente se percató de estas 8 criaturas en 3D que son nada menos que los Teletubbies en versión bebés, y de diferentes colores. Se les conoce como los Tiddly Tubbies, y cada uno tiene un nombre y color correspondiente. Ping, Dungle D, Rurru, Umbi Pumbi, Dada, Mimi, Ba y Nin. Además, estas criaturas suelen estar todo el día en una sala pequeña de juegos. A pesar de que esto es como un plus que no afecta mucho a la trama de la serie, el productor ejecutivo comentó que los Tiddly Tubbies fueron creados con el propósito de ver a los Teletubbies siendo padres cariñosos, preocupándose por sus hijos en cada episodio, lo cual es un detalle... aceptable. Increíblemente, estos adorables bebés se volvieron tan populares en su momento que hasta se les hizo una respectiva línea de juguetes. Ahora, ¿cómo es que los Teletubbies pueden tener hijos sin tener aparatos reproductores? Bueno, eso es algo que probablemente jamás sabremos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sabías que...?